Dulce y tierna guajirita Refrescar toda tu piel con el agua de mi amor Marchitada por el sol, se has quedado sin color Llevarte lejos de aquí, donde me puedas amar Confortada con mi amor, feliz en vivir los dos Dulce y tierna guajirita, dame tu boquita Te quiero besar Arroparte con mis ansias, mirarte la importancia que mereces tú Refrescar toda tu piel con el agua de mi amor Marchitada por el sol, se has quedado sin color Llevarte lejos de aquí, donde me puedas amar Confortada con mi amor, feliz en vivir los dos Refrescar toda tu piel con el agua de mi amor Marchitada por el sol, se has quedado sin color Llevarte lejos de aquí, donde me puedas amar Confortada con mi amor, feliz en vivir los dos Te quiero guajirabella, te adoro mi amor Confortada con mi amor, feliz en vivir los dos Confortada con mi amor, feliz en vivir los dos Te quiero guajirabella, te adoro mi amor Confortada con mi amor, feliz en vivir los dos Te quiero guajirabella, te adoro mi amor Confortada con mi amor, feliz en vivir los dos Te quiero guajirabella, te adoro mi amor